Desde la pandemia comencé a dibujar más seguido, así que es lógico que ya haya experimentado un bloqueo creativo. Así es, el terrorífico bloqueo creativo, pero algo que sin duda me ha ayudado a recuperarme de eso es la disciplina. Quizá no sea la persona más ocupada del mundo, pero sí es cierto que el colegio se lleva la mayoría del tiempo, así que siempre tengo que buscar espacios en mi horario para dibujar. Pues bueno, hoy les voy a traer algunos consejos para salir más rápido de un bloqueo creativo. El primero será dibujar de 10 a 15 minutos todos los días. Esto, aparte de sacarnos más rápido de un bloqueo creativo, considero yo en mi caso, también nos va a ayudar a mejorar cada vez más en nuestra manera de dibujar. El segundo consejo es ir a su sketchbook antiguo y buscar dibujo que más les guste, porque lo van a redibujar. De esta manera van a ver ciertos cambios que su estilo ha tenido desde aquel entonces hasta el día de hoy. Aquí, como pueden ver, ya empecé haciéndole el cuerpo, ya lo bocete y todo. Ya acá les vamos a hacer los cachitos. Este personaje, la verdad, no sé ni cómo lo inventé. Ya tiene demasiado tiempo, porque lo hice... El dibujo original del que estoy rehaciendo es desde la pandemia, pero desde 2020, así de viejo. Ignoren por completo esa notificación. Bueno, acá se cortó la parte del video inicial. Es que la cámara de mi teléfono es una cosa increíble, Dios mío. Bueno, pues ya empecé tomando un color rosado más clarito y para el cabello agarré un color verde. Los marcadores que estoy usando son de la marca Touch. Ya saben que esos marcadores son pirateados, así que cualquier Touch, así cualquiera. Bueno, pues acá este color verde, aparte de ser como base, es como lo que le va a dar el brillo al cabello. Entonces acá uso otro marcador, que es de la marca Cute. No sé si esté en toda Latinoamérica esa marca, pero pues ajá. Y bueno, entonces con ese color es lo que va a estar así en todo el cabello. La manera en la que yo pinto es tipo haciendo líneas. Acá uso un violeta oscuro, un magenta se podría decir, para sus cuernitos. Y para las botas usé un violeta. Aunque las botas son de color negro, pero ya van a ver el cambio. Esto lo hago es para no coger enseguida un tono tan oscuro, porque los colores del dibujo son tonos algo desaturados, pastelosos. Eso es lo que yo quería transmitir con este dibujo. Y para las rojeces uso un tono más fucsia, así. Y también lo usé como para dar sombras en las rodillas, cachetes, mano, en el codo, así. Ya regresando con las botas, aquí tomé un tono plomo, aunque se ve negro. Ese es el chiste, para no ir con un color tan oscuro así a primeras. Usé ese tono y con un verde ahora sí mucho más oscuro, estoy dando profundidad al cabello. En lo que vendría siendo la raíz, la parte de atrás, por donde sale la nuca, ¿no? Ya. Y también para la coleta que ella lleva, ahí le comienzo a hacer líneas para que se vea con más profundidad. Y ahí solo me queda detallar nomás el dibujo. Y ya aquí para que no se vea tan vacío, comencé a escribir algo así súper al azar nomás. Y ya, entonces luego de esto aquí viene el resultado. Así quedó. La verdad quedó muy bonita. Y aquí está la comparación de las dos. Bueno, ahora pasemos al siguiente, que para esto vamos a buscar postres y los vamos a humanizar. Yo escogí esa referencia para hacer la pose del dibujo. Aquí ya pueden verlo como está. Decidí hacerle un vestidito pomposo. Mediecitas también para que se vea más cute y así. El cabello lo quise hacer corto porque últimamente he estado dibujando chicas con cabello muy largo. Así que para variar un poco. Los zapatos van a ser estilo Mary Jane. Los pienso pintar de negro, sí. Porque el dibujo lleva como aceituna, fresa, crema chantilly. Entonces por eso decidí hacer la blusa con mangas pomposas y el vestido con la falda pomposa también. Ya aquí procedo a hacer el lineart, lineart como sea que le digan, con plumas de colores. No me gusta usar negro totalmente. Y para el corset también va a ser rojo. Y ya para la blusa uso una pluma celeste, bolígrafo celeste para hacer el lineart también. La blusa le dice tipo corte V, corte princesa, como dicen por ahí. Y si se dan cuenta, en su muñeca derecha le di una pulserita con fresitas. Y ya así queda el lineart. Y voy a usar lápices de colores. Esto también es para improvisar, variar la técnica. Porque yo soy más de usar marcadores a base de alcohol. Entonces es como que no suelo pintar mucho con lápices de colores. No me gusta ya. Entonces aquí voy a practicar un tanto. Estoy empezando con naranja para el color base. Y luego voy a usar el tono marrón o café clarito. Para las sombras también usé color violeta. Un violeta oscuro, un morado oscuro. En donde sería debajo del cabello. Aquí al corset ya lo estoy pintando de rojo. En los lazos de las medias también ya están pintados de una vez. Y el cabello rojo. Es una chica peli roja. Lo que más predominaba del pastel eran las fresas para mí. Entonces por eso usé más rojo en este dibujo. Si se dan cuenta en la cabecita tiene una plantita. Ese era el toque que le quedaría dar. Es muy infantil, muy lindo. Entonces eso. Y ya para hacer profundidad en la tela blanca, la blusa. En la falda también. Usé un color azul. Esos lápices de tonos primarios son de la marca Craft. Ok, por si quieren usarlos, no sé. Aquí para la parte de abajo que se ven como nuevecitas, solo hago círculos rápidos. Aquí uso el violeta otra vez, dejando espacios en blancos. Que es lo que es la luz en este caso. Y bueno, con esto detallo y el dibujo termina. Ahora vamos con el siguiente. Y al último les enseño el resultado. Yo busqué estas imágenes en Pinterest de este oso rojo, oso pantarrojo. No sé cómo se llame, la verdad. Y para este dibujo tan muy bien voy a hacer algo que no, no, no. Suele dibujar siempre. Porque soy pésima. Pésima, pésima, sí. Ya, siendo honestos odio dibujar hombres. De verdad, los odio. Y en la vida real también el sodio. Bueno, aquí ya me ven. Estoy ya casi terminando el boceto. Aquí yo lo quise dejar así. Ya estaba harta de usar muchas plumas. Aquí nomás estoy con el resaltador naranja dándole profundidad. Y el celeste. Para marcar más las sombras y así. Y ahora sí, con los marcadores de alcohol touch voy a usar un tono meloncito para el cabello primero como base. Y con el mismo tono voy remarcando algunas partes del cabello para que tenga más profundidad, por así decirlo. Con otro marcador, un tono como parecido a la zanahoria, no sé. Voy a hacer el liner de la pantaloneta y con un tono mucho más oscuro, ahora un marrón naranja, voy a pintar rápido la pantaloneta con la punta cincel. Para mí es difícil usar la punta cincel de verdad. Entonces hay que hacer flash. Ya ahora aquí, con un tono plomo, un gris oscuro, voy a hacer el liner también para el abrigo. Y con este mismo color voy a hacerle los tenis, que son converse según yo. Y voy a empezar a pintar el abrigo. Que la verdad el abrigo es negro, pero ya saben, voy con colores claros a oscuros. Miendo la pantaloneta voy a usar un tono verde para marcar algunas partes como los bolsillos, el tiro del pantalón. La parte del abrigo voy a usar un tono plomo mucho más oscuro para que se dé interpretación de que fuera un color negro. Y voy a dejar espacios en blanco para que sea la luz. Ya con esto solo hago los detalles y listo, este es el resultado de los dos. Aquí pueden ver al chico panda y a la chica pastelita, no sé. Y bueno, para el siguiente vamos a tomar a tu idol favorito y lo vas a dibujar. Y yo decidí usar esta foto de una de las integrantes de New Jeans por practicar la perspectiva, por así decirlo. Busqué un espacio libre en mi sketchbook y estaba esta hoja. Y bueno, para este dibujo al principio comencé haciendo cuadrados en uno más grande que vendré haciendo la cabeza, luego otro para el torso y así hasta irme guiando. Aquí como pueden ver ya la cabecita ya está hecha y para los pisitos muy sencillo, solo hice unas cositas ovaladas y ya. Aquí el cabello fue lo primero con el que quise iniciar. Y para este dibujo la verdad lo voy a dejar así nomás en lápiz. Aquí le hago su cerquillito bonito. Para los zapatos fue súper fácil, nomás hice unas líneas curvas y circulitos y ya. Aquí sus ojitos. La verdad quería hacerle ojos más grandes pero no estaba segura. Quería que su cara se viera súper adorable para que en verdad pareciera un gatito. Y pues bueno, aquí está el resultado. La comparación también. Bien, y eso fue todo. Ahora sí, díganme qué tal, cuál consejo les gustó más. Chao.